Para volver a creer, para volver a creer. Luego de presentar un balance positivo de su labor durante el primer mes en la oficina agropecuaria del municipio, el director de ese despacho se refirió a los propósitos que espera realizar en el segundo semestre de 2010. Asimismo, planteo las acciones que su oficina manejará con relación al comparendo ambiental. Con los rectores de las instituciones educativas públicas de la zona urbana y rural, inició acercamientos el alcalde Gerson Bermond para concertar y acordar soluciones a las necesidades de estos establecimientos. Se pretende priorizar los recursos y sostener un constante diálogo entre los rectores y la administración municipal. Para volver a creer, para volver a creer. La alcaldía de La Dorada renovó el compromiso de acompañar y facilitar legalmente el proceso para la asignación de tierras con destino a desplazados y campesinos de Guarinocito. En este momento la tierra sale a Cecilia, en la que está más avanzada, y todavía no está al 100% definido la entrega de acuerdo a las características de los proyectos que se deben asignar para esa tierra. Hasta el 28 de julio el plazo para que se inscriba el proyecto definitivo en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Para volver a creer, para volver a creer. Con la presencia de Acción Social y sus representantes en el departamento de Caldas, se cumplió recientemente la capacitación sobre la nueva política pública de atención para la población desplazada. Sus participantes, algunos de ellos procedentes de otras poblaciones del oriente de Caldas, manifestaron sus puntos de vista. Gracias. ¿De acuerdo? Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de acción social. Cumplido en la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de La Dorada, fue ratificado el compromiso de realizar esta semana el acto de revisión de los programas de acción social. Esta misma semana se espera conocer nuevos resultados de las diligencias ante la Nación para avanzar en el proyecto de construcción de la sede educativa. El primer encuentro recreativo y deportivo como fue la ciclorruta nocturna del pasado viernes concentró decenas y decenas de doradenses quienes disfrutaron no solo de su paseo en bicicleta sino también de aeróbicos, microfútbol, voleibol y demostración de BMX El evento fue organizado por la oficina de deportes a cargo de Jorge Humberto Valencia Para volver a creer El pasado 16 de julio con la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen centenares de doradenses, especialmente conductores de vehículos, taxistas, motociclistas entre otros participaron de los diversos actos que en homenaje a la considerada patrona de los conductores lideró la parodología catedral Nuestra Señora del Carmen El desfile de la Virgen del Carmen contó con el acompañamiento de la base aérea y liderado además por Monseñor Oscar Aníbal Salazar Gómez y además fue un evento precedido la noche anterior de motociclistas por las calles de la ciudad Para volver a creer Para volver a creer Hoy viene con la celebración de un evento importante del escenario de la industria de la economía y nos invitamos por el día de hoy Les agradecemos a todos el amanecer a este próximo institucional y un evento para el día de hoy en que estemos de nuevo para volver a creer Amar a la tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano Ama a tu raza Amala es una y nada más Para volver a creer Para volver a creer Amala es una y nada más